Música Bueno sí, sé que tú planeas ir Por la autocrista de lo oeste hasta aquí Andarás bien por la sesente Se me ha desechado hasta el ley Son dos millas, más también podrás ser Andarás bien por la sesente Va por San Luis, abajo está Missouri Ciudad de Oklahoma, San Boric Ruedas amarillas o calumna, tapeto Acabas sombras, no olvides pulmonar Andarás bien por la sesente En este viaje, más también podrás ser Andarás bien por la sesente San Luis, abajo está Missouri Ciudad de Oklahoma, San Boricante Verás amarillas o calumna, San México Canto está zona, no olvides pulmonar Grande suda trompe, San Bernardo Solo quería ver En este viaje, todo lo podrás ser Andarás bien por la sesente Andarás bien por la sesente Andarás bien por la sesente Muchas gracias Muchas gracias Sandra Batista, guitarra Seba Romero, batería Fran Anzaldi, voz Music Club Santa Fe ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!